hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que viste el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión les traigo un pedidito que hice de a la vela ya no había pedido porque recuerden que pedí varios y pues la primera vez no llegó un producto le hablé a la coordinadora me dijo manda tu pedido a la siguiente se me pasó bueno fue un relajo bueno la siguiente ocasión volví a pedir y a un producto no llegó le hablé a la coordinadora no me contestó dije ok sabes que no voy a pedir no me quieren hacer caso bye pero bueno hoy vi en el catálogo que había ofertitas así que decidí y aproveché para comprar varios perfumitos ay perdón es que hace frío aquí como ha estado lloviendo pues tengo más frío bien el labial que traigo el día de hoy es uno de visu el tinta mate número 13 que se llama red velvet tengo que decir que de la mayoría que probado de estos este casualmente lo siento muy se quitó no sé por qué pero siento que a mis labios les falta una pomadita o algo ahí y no me puse un brillito porque dije que probarlo en mate me gusta como se ve pero si se siente seco se siente muy parecido a los del revlon así que después de que me lo quite o en un ratito me voy a poner un gloss para que lubrique un poquitín o me falta tomar agua no lo sé hay pero es harina de otro costal dejen que mande saluditos por favor para laura lauras karen reyes claudia gonzález claus bebé el y sánchez romero para karina garcía miguel alonso buserávalos elena mendoza laura treviño karen linares claudia chanes claumarín méndez yasmín ramos palacios alicia alvarado sandra ramos para katia gabriela hernández espero haber dicho bien todos porque luego quiero decirlo rápido y se me lo enga la traba ok bien les voy a platicar aquí está mi notita no tengo el catálogo anterior porque éste fue a través de mi teléfono ahí estaba yo viendo los catálogos y éste me gustó es el de la campaña 14 y compré puros perfumitos aquí voy a tener mi papelito para decirles en qué precio me salió cada pieza ok bien empecemos con éste tengo el negro y quería yo probar éste aquí está miren qué monada me gusta la cajita se ve bonita es que se ve atractivo hacia la vista un gatito hoy qué lindo pues bien este viene así igualito que su compañerito pero no sé qué tal esté ese es el problema este me costó 89 con 99 o sea 90 pesos vamos a ver voy a atomizar listos ahí está sale como que el chorrito muy pequeñito no distribuye bonito se siente afrutadito está rico este no lo quería adquirir porque dice floral frutal y luego no todos los florales frutales me gustan pero dije voy a comprarlo y hacemos la comparativa entre el negro y éste que son los clásicos huele muy bien si me gustó si se siente dulcecito floralito sí 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 me gustó vamos a ver el siguiente que tengo en mi lista dice creo que es este sí el arabe la brillante si dice eso brillante ok fragancia con atomizador para dama ya saben sus cajitas súper sencillita este creo así es este que parece un diamantito en rojo desde cuando tenía ganas de probarlo pero por una otra cosa encargaba yo otros productitos y bueno ya me hice de él vamos a probar a ver qué tal está este mes salió en el mismo precio 89 con 99 o sea 90 pesitos ay este papelito es el del otro espérenme espérenme vamos a sacar uno nuevo luego me hago bolas aquí está vamos a atomizar este sale así parece que está disparando ay la salida se siente muy alcoholosa ya me lo fumé ya me emborrachó ya muy fuerte ahí va ahí va se siente dulcecita afrutadito como frutos rojos y dejo brillitos si dejo brillitos no saben que los brillitos se me caen súper rápido cuando se seca el perfume verdad ay está rica aunque siento que el alcohol no se le va está muy fuerte el alcohol pero muy rico el perfume también me gustó buena compra buena compra ¿cómo va esto? alguien que me explique ya le di vueltas y vueltas y no le encuentro la forma ah así así va es que está aquí plano y aquí como redondito está medio raro esto pero así va ay Dios mío ok bien el otro perfumito es el tentaciones este y este me salió en 69.99 este estaba a buen precio aquí está tengo el moradito este no creo que este es el original no sabe decirles yo apenas estoy comprando perfumitos de este catálogo así que no sé mucho de ellos ok solo sé que algunos me gustan y otros no es lo único que sé y vamos a ver mmm este huele a crema mmm no me va a gustar no se siente tan dulcecito huele ambarado y almizcladito este no va a ser de los míos está fuerte y amaderado ay muy alcoholoso también bueno ahí luego veremos este como que no pero hay que probarlo bien en piel calarlo y ya les diré el último que compré miren no fueron tantos la verdad dije el mínimo digo por si no me gustan así llegó tal cual ya saben que mi caja la abro desinfecto todos los productos pero los dejo tal cual para que vean así vino abierta este es roses pink aquí tiene el nombre y este me costó mmm 60 pesos si viene con su protector no me gustan estos protectores pero bueno vamos a atomizarla es una rosita está súper linda no sale no sale ahí va ay que feo atomizador salió así parecen pistolas de agua de las de mis hijos nada más te moja el chorrito así hagan de cuenta tal cual esta siento durazno y rosas siento algo afrutado dulce acidito y rosas ay huele raro este si está rarito también ahí va ahí va yo creo que en la piel recuerden que en el cartoncito huele el perfume tal cual y luego el ph hace de las suyas y entonces si te gustaba en el cartoncito en tu piel ya valió no sé huele rarito ustedes díganme si lo tienen este aquí va a ser más dulcecito pero de todos modos los voy a probar les voy a decir qué tal si me gustaron o no y ya el catálogo que viene aquí es el número 16 porque esta campaña que me llegó es la 14 y la verdad es que este por ejemplo si me gustó bastante me llegó de regalo cuando me inscribí es muy buen rímel la verdad es que si tienes tus pestañas súper delgaditas como las mías muy finitas y difíciles de pintar qué bien pinta principalmente las de abajo lo que no me gusta es que no las alarga y no les da volumen y aquí dice volumen extremo no si las pinta pero no les da volumen aunque lo que hice para usarlo fue usar este y luego el de IM que es el que me encanta porque no se me quita y así me quedaron mejor las pestañas a mi parecer claro viene este muy muy recomendado si lo quieren adquirir aquí viene 90 pesos ese si me gustó para que vean aquí viene otra vez miren al mismo precio 89.99 este también lo tengo también me gusta pero no lo adoro ok es un perfume difícil de amor-odio de esos que hay que tenerle cuidadito y qué otra cosa viene por aquí pues no mucho vienen más aquí vienen estas toppers cositas así que no no le veo mucho a este solamente fue por los perfumitos en esta ocasión y aquí vienen estos papelitos este dice que son atractivas oportunidades ahí vienen esos productitos y el precio aquí vienen también más perfumitos y aquí a la vuelta también el único que me llamó la atención fue este pero porque cuando lo encargué no llegó este y está a 40 pesos se ve se ve bien pero tendría yo que pedir el mínimo para poder pedir ese así que lo pensaré me seguiré quedando con fuller y ya luego veremos si pido o no aquí está mi pedido dicen que llegaron tres productos pero fueron cuatro aquí viene este esta cremita con vitamina E muy buenas las cremas sí me gustan la verdad es que sí no sé aquí que es que aquí te no sabía yo esto es nuevo te dicen la fragancia la familia olfativa en qué temporada usarla de día de noche calor frío eso está muy bien porque luego no sabemos qué onda ya que está probando en todo el tiempo a ver en qué momento nos queda bien aquí está la tentación es sensual y dice que es para el día pero huele rarito bueno eso sería todo por aquí ya me extendí siganse cuidando mucho por allá y nos vemos en otro videito adiós